Llegó el momento de todos, tristemente el dolor y la violencia han marcado a la comuna 21 en Cali, pero un grupo de jóvenes está escribiendo una nueva historia, una de paz, que se escribe desde la música. Caracol y Bancolombia, es el momento de todos. En la casa de Dayana Rivera se respira música. Su papá la motivó para que este fuera su camino. Hace seis años estudia en la Escuela de Música de Cepaz, una alternativa gratuita de la que se benefician más de 2.300 niños y jóvenes. Yo veía que eso era un proyecto muy chévere, que uno podía aprovechar su tiempo, porque yo llegaba a mi casa a hacer nada, a ver televisión, entonces mejor lo aproveché. Para mí es un orgullo, toca clarinete. Está aquí hace cinco años, gozando de esta magnífica docencia de aquí. De Cepaz es un barrio que está ubicado en la comuna 21 en Cali. Es un sector que no se ha escapado de la violencia y las fronteras invisibles, pero entre sus calles hay un espacio en donde la música es la clave para reducir esta problemática. Jardinson Castrillón es el director musical. Con cada nota que enseña, fomenta la sana convivencia. Es una maravilla uno tener la posibilidad de aportarle un grano de arena a que estos chicos cada día construyan un proyecto de vida. Desde hace 15 años, Amparo Sinisterra trabaja a través de la Asociación Pro Artes, para brindarles a los jóvenes un espacio donde aprenden gramática musical, técnica vocal y a tocar varios instrumentos. Cuando la firma de la paz, fueron ellos los que cantaron. Cuando vino el Santo Padre, ellos fueron los que cantaron. Entonces, pues, es una transformación de la vida. Por eso se construye paz con la música, porque es un trabajo que se hace con ellos desde el respeto al compañero y desde el respeto a sí mismo por lo que hacen. Ahora los chicos le apuestan a grabar su primer CD, para que la comunidad siga escuchando las notas que están cambiando la realidad de este sector.